Yeah, yeah, let's get it for my people, uh, in the fucking house nigga, yeah, yeah, ey Josh Aparten todas sus caras que venimos a quedarnos con to, ni un challenger en el puesto numero uno y tu ni el dos Aunque yo ando ganado no ando con mente entiende mi son, no me apadrina pues nadie porque yo ando solo con Dios Ya nigga, pisando una nueva tierra no olvido que vengo desde el hood, yo voy arriba y nunca bajo, ya tengo el flow en max hood No me gusta la palabra organic con que yo no pague bots, seriedad desde pequeño aquí no queremos a los fucking cops Aquí nos vamos a matar, nos vamos a representar a nivel internacional Desplazado fumando hachi, con los ojos con mi tachito, a mi combi es de la Nike, te sonrío a los que pachis No quiero matar a la envidia porque me conviene más viva que muerta, para hacerle la vida imposible sumando mis logros le cierro la puerta Ellos quieren quitarme del juego yo soy el maestro que impide que caiga y le tengo la mirada fija yo soy arrogante como se toca y va Porñero te veo de ultimo y voy primero, ey, sincero I'm sorry nigga por ser sincero, ey, del universo infinito me apodero de la moon Ya, ya que yo fui el que escribió afrotroidea el boom Estoy mirándote a la cara, face to face pues si la saco se dispara Ya, ya y cuando el tic que a mi me sobre, le enriquezco a todita su mente es pobre Anda eléctrica, como el Ray Kitty, tengo métrica, díselo Siri, no es excéntrica, toma Dai Kitty, yo la llamo la musa, Demony Diddy Aparte en todas sus caras que venimos a quedarnos con to' New Challenger en el puesto número uno y tú ni el dos Aunque yo ando ganado no ando con mente entiende miso No me apadrina pues nadie porque yo ando solo con Dios Gastadrila esta merma y usted de mi sombra tu sabes de que yo te hablo Por tu zona pasamos y pintamos con blo' como Chimmy ando con los diablos Descabrono la base con todos los poderes pa' que ellos me pidan clemencia Y recuerde que en esto no llevan ni vida y no son ninguna competencia Soy dueño de mi progreso la mente super enfocada No desperdicio mi tiempo porque la vida no dura nada Solo seguiré avanzando hasta el final de la meta Para que queden pensando que esta rima es muy boleta No me digas que hacer porque yo hago lo que quiero Ya me veo por Italia carbonara flow del Piero Ando drippin' 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 chillin' Jaime siento clean Entiendan de una vez que no contra el hijo del king Aparten todas sus caras que venimos a quedarnos con to' New challenger en el puesto número uno y tú ni el dos Aunque yo ando ganado no ando con mente entiende miso No me apadrina pues nadie porque yo ando solo con Dios FUTURE ENTERTAINMENT HABLALE SARCO MOON 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 Gracias por ver el video.